Muchas gracias. Por favor, defiéndete, yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad, es una pena, siempre seguirás doviéndome, y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito quererte, bésame, miénteme, con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. No tengo ya derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica, y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre, por favor miénteme, necesito quererte, bésame, miénteme, con un beso que parezca de amor, necesito quererte, culpable o no. ¡Gracias!